¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas tardes. Hoy es jueves 14 de mayo del año 2015 y la verdad es que me siento muy complacido, me siento muy honrado porque esta mañana estoy con la responsable, con la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 39 y ella es la doctora María Isabel Ortiz, doctora, doctora, directora. Así es Ricardo, doctora y directora. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos en su plantel. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a las escuelas hermanas que en este momento nos están sintonizando, gracias por su presencia, gracias por acompañarnos con esa alegría con la que lo estamos haciendo nosotros. Bueno, la verdad, directora, es que nos complace mucho visitar las escuelas para poder conocer a los alumnos, para poder conocer al cuerpo docente y bueno, la verdad, no nada más docente sino administrativo también y todo el personal que elabora en las escuelas, es una recompensa única, de verdad. Como lo platicábamos hace rato en una entrevista que estábamos haciendo, que el hecho de visitar las escuelas es una experiencia única, única para los alumnos, para el personal que en las diferentes escuelas labora y pues yo creo que también para los alumnos quienes son lo más importante para nosotros. Directora, yo quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo tiene de estar al frente de la técnica número 39? Ricardo, tengo tres años pero permíteme antes hacer un agradecimiento a toda la comunidad por ese entusiasmo, efectivamente alguna vez fuimos al centro, a TV de GES, a TV Radio y es una experiencia diferente tenerlos aquí. Muchísimas gracias, yo quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por esta distinción, estamos muy agradecidos, muy complacidos de participar, le reconocemos el esfuerzo amplio que hace por que las escuelas tengan el mejor servicio para los chicos, para los papás y estas experiencias de vida enriquecen mucho a las escuelas. Mil gracias señor licenciado y muchas felicidades por el equipo tan profesional con el que cuenta. Muchas gracias Ricardo, felicidades a tu equipo. Al contrario directora, muchas gracias. Gracias, y es muy cierto, la verdad es que sin el apoyo del licenciado Manuel Salgado Cuevas no haríamos nada de lo que estamos haciendo, no tendríamos los logros que estamos teniendo. ¿Qué significa la Escuela Secundaria Técnica 39 para usted, directora? Pues fíjate que fue un reto muy especial, yo pensé que ya lo sabía todo después de casi 30 años de servicio, la mayoría de ellos como directivo y pensé que ya lo había visto todo y no es cierto, estamos aprendiendo cada día, los maestros aprendemos todos los días en la comunidad en la que nos toca vivir, hoy más la sociedad es diferente, los chicos son diferentes, hay que estar muy actual y me significa una satisfacción muy importante a estas alturas de la carrera profesional, muy importante la experiencia, hemos tenido algunas situaciones de logros y nos satisface mucho estar aquí. ¿Cómo es que llega usted a la Secretaría de Educación Pública? Yo te diría que como médico, o sea no maestra, pues fue casi accidental, en el incidente, como muchos de nuestros compañeros a los que distinguen las secundarias técnicas, muchos de nosotros hace años éramos profesionales en otra cosa, ingenieros, doctores, veterinarios, etc. Nos seguimos quedando a lo mejor por la comodidad de un horario, por tener un trabajo que nos permitía estar en casa con nuestros hijos y desempeñarnos de alguna manera. ganando dinero también, pero cuando uno se queda vemos que no era un afán personal, que no era un interés económico el que nos fue dejando en la escuela, es una gran satisfacción, es una vocación, yo me quedé aquí, yo adoro los hospitales, vuelo al hospital y quisiera estar ahí otra vez, pero como buen médico creo que la misión es servir y la docencia no se puede dar si no se sirve, nosotros estamos hechos para servir. Usted dice la misión es servir y es algo muy cierto, tal vez algunos, como usted lo comenta, algunos de nosotros llegamos por necesidad o por… muchas veces no por gusto, sin embargo vamos agarrándole sabor, vamos agarrando pasión por lo que nosotros hacemos. Pero me comenta que usted es médico, ¿en alguna ocasión dentro de la escuela le ha tocado utilizar sus conocimientos como médico con algún alumno o con algún compañero docente? Sí, fíjate que yo tengo esa gran ventaja de estar muy de cerca con los muchachos cuando tenemos accidentes, que en todas las escuelas se dan, es inevitable por muchos cuidados que les tengamos, muchas recomendaciones con ellos, son muchos niños, entonces en el trayecto de un salón a otro, en el patio cívico, en algún taller hay lesiones y sí es muy importante, sí me ha servido mucho la carrera, o sea dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida, sí, sí, sí nos ha servido mi profesión, estamos muy de cerca con los médicos escolares y damos sobre todo ese cobijo psicológico a los niños, que a veces en las instituciones de salud se les ha olvidado, entonces sí, no pasa nada, no te asustes, no se te va a salir el cerebro ahí por la cortada de la cabeza, no te van a operar ese brazo que se te lastimó. Sí, la intención de estar con ellos dándoles ese cobijo psicológico, pues lo hemos aprendido aquí como maestros, el hecho es servir. Sí, exacto. Directora, cuando usted entra a la Secretaría de Educación Pública, fue directamente en secundarias técnicas, ¿cuál fue su primera escuela? Una escuela muy querida, que está en Vallejo, la técnica 65, una escuela de un turno, un personal bellísimo como en todas las escuelas técnicas diría yo, pero fue una experiencia muy muy bonita, ahí empecé en mis primeras horas como maestro, después ya como responsable de servicios educativos en aquel entonces, ahí mismo se pudo hacer que yo estuviera como subdirectora un tiempecito y empezó el largo trayecto, siempre con equipos de trabajo hermosos, me gusta hacer equipo, yo estoy muy agradecida con la gente que ha trabajado por mí, conmigo, perdón, y también por mí, porque yo creo que nos cuidamos la espalda mutuamente, yo les mando un saludo a todas las escuelas por las que he estado, mil gracias por ese apoyo, porque sin la gente de los equipos atrás de uno, no se pueden hacer las cosas. Muchísimas gracias, donde quiera que estén compañeros, muchas gracias a nombre de todas las comunidades escolares. Claro que sí, ¿con qué retos llega a la técnica 39? Con algunos, con algunos retos, teníamos algún bachecito en la eficiencia terminal, por ejemplo, no estábamos entregando todos los certificados, ahora ya entregamos el 99.9% porque siempre hay alguien que deserta, pero ya entregamos todo en sus certificados, nuestro aprovechamiento que también estaba un poquito bajo, por ahí había un bache, ha subido, ha subido bastante, estamos en el 8 general en el turno vespertino, y en el 7, 8, 7, 9 en el turno matutino, entonces los logros existen, pero los retos están sobre las mismas metas. Y el reto más importante quizá por la comunidad, sepan ustedes que estamos aquí muy cerca de la carretera, los alumnos son de diferentes localidades, con diferente educación, y teníamos problemas en la convivencia con los muchachos, había pleitos o había tradiciones diferentes, aquí en la calle todavía tenían algunas actividades no tan apropiadas, y quizá el mayor logro ha sido esa sana convivencia, la comunidad alrededor de la escuela nos agradece, nos felicita, porque nuestros niños son hijos de familias honorables, como les repetimos en todas las ceremonias cívicas, y se ha visto mucho de coro ya, el respeto que los alumnos tienen por los adultos, por lo que les podemos aportar, creo que ha sido un logro importante, que ojalá se dieran todas las escuelas, porque pues sí, sí es un reto. Bueno, ya estamos hablando de los retos, logros han sido ya algunos, como usted lo comenta, pero cuáles han sido los más destacados al frente de su… bueno, de que está usted como líder de la técnica 39, cuáles han sido los logros que son… no porque otros sean menos para presumir, sin embargo, que usted me pueda enumerar tres. Pues mira, enumerados, te decía, el aprovechamiento escolar, la sana convivencia y el aprovechamiento escolar, pero todas las escuelas secundarias técnicas tenemos participaciones tan importantes, que yo creo que algún día valdría la pena dedicar un programa a eso, estando con el licenciado Salgado en reciente reunión, veíamos cuán participación tan grande, tan importante, en muchas actividades nacionales e internacionales, y a veces no las conocemos, entonces hay que acercarse, hacemos un montón de cosas bellísimas que nosotros procuramos acercar a los muchachos, y todos participamos con un granito de arena o no, hemos tenido logros, como ya decía la maestra hace un momento, pues sí, en actividades deportivas, culturales, con todos los concursos, humildemente en las participaciones de zona, en las participaciones locales, sí hemos tenido algunos premios en matemáticas, por ejemplo, estos concursos de cotorra, hemos estado participando muy de cerca, en los primeros lugares, los de historia, pero hay más, yo les decía a mis alumnos que no se ve ya tanto este trabajo tan intenso que se hace extracurricularmente, porque bueno, estamos en los ocho rasgos de la normalidad mínima, muy dedicados a esto, pero tenemos participaciones. Entonces, decía Carlos Ramírez Ulloa, la grandeza humana y de un país está en su espíritu, y yo les digo a mis alumnos, completando la frase, en su espíritu de servicio, se los digo a mis maestros, esta debe ser una comunidad con un espíritu alegre, dinámico, actual, muy cercano de lo que la sociedad actual requiere. Entonces, no dejamos de participar en las actividades que nos van quedando más cómodas para asistir, porque son experiencias de vida, hombres y mujeres de éxito en la vida es nuestro eslogan. Entonces, si ellos no participaran, no estarían teniendo esas experiencias. Y yo te daría un ejemplo, ayer estuvo Alejandra, ven Alejandra, ayer estuvo aquí en la plaza de Cuycuilco, en un evento, pásale, vamos a platicarles así rapidísimo, por ejemplo, de una actividad que tuvimos como escuela secundaria técnica, hubo la participación de todas las escuelas en el Distrito Federal y secundarias técnicas, pues estuvo presente también en un concurso de una asociación civil, un concurso de dibujo. Y cuéntanos Ale, ¿a dónde fuiste ayer? Fui a la plaza Cuycuilco, en Quitsania, ahí fue la premiación de este concurso. ¿Pero qué concurso fue? Fue un concurso de tradiciones en mi familia, que se llamaba Mi familia es mi mejor tradición, y la convocatoria era para hacer un dibujo que representara sus tradiciones. ¿Y qué fue lo que dibujaste? A ver, platícanos. Pues dibujé a mi familia, rompiendo, bueno, yo y mi hermana rompiendo una piñata, y ya mi papá y mi mamá echándonos ahí como que porras, digamos. Platícanos así brevemente, tú dibujaste entonces, te dibujaste a ti y a tu hermano rompiendo una piñata, tus papás echándote porras, pero me imagino que te ha de haber llamado la atención algún otro dibujo de los concursantes, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, hubo muchos muy bonitos, yo sinceramente no creí que fuera a ganar, porque de una compañera hizo un dibujo así muy padre, bueno, que a mí me gustaba mucho, y pues yo creía que ella iba a ganar, pero pues no, y fue sorprendente. Oye, ¿cómo fue que te enteraste acerca de, de ese concurso? Pues la convocatoria nos la dio nuestro profesor de dibujo, él nos dijo los requisitos y lo que teníamos que hacer, y ya así yo, todo el grupo lo tenía que hacer, entonces pues ya yo lo hice, lo entregué y ya. Hablando personalmente, ¿cuál es la satisfacción? Aparte de haber ganado el premio. Pues mucha felicidad, como que te sientes orgullosa de ti mismo, porque ganaste algo con tu esfuerzo, con tus cosas que tú has aprendido, y fue muy felicidad, mucho orgullo, pues digamos. Bueno, eso es personalmente, y en la comunidad escolar, cuando llegaste a tu escuela, ¿cómo te sentías? Sorprendida, porque cuando yo les conté a mis amigos, todos así me dijeron, o sea, como que sí sorprendieron mucho, porque no sé, o sea, jamás pensamos que nadie de nosotros fuera a ganar, de mis amigas, y cuando yo gané, pues también se pusieron felices, porque pues parte del premio, pues ellas iban a salir, pues victoriosas también, porque les tocaba ahí, porque pues yo gané, pues fue, pues así. Fue muy muy padre, oye, ¿cómo te reciben tus compañeros? Me imagino que las miradas ya no pueden faltar, o en ese día, cuando regresaste a Triunfadora, me imagino que de otros grados, de otros salones, te decían, mira, a lo mejor allá va, es ella, y no notaste nunca eso. Sí, como que cuando eres reconocida por alguien, o por algo, como que las personas cambian el concepto de ti, o cambian su forma de ser, porque ganaste algo. Por supuesto, inconscientemente yo creo que sabemos, de las personas que tienen el logro, o tienen algún reconocimiento, pues queremos acercarnos a ellos, o a ellas. ¿Por qué? Porque los queremos reconocer de alguna manera. ¿Alguien se acercó a ti para decirte, oye, felicidades, te regalaron algo? No, pues, de compañeros y amigos que me regalaron algo por haber ganado, no, nadie, pero sí, muchos me felicitaron, y me abrazaron, y que felicidades, y así, sí, fue algo bonito. ¿Y en tu casa? Ah, en mi casa, sí, mi mamá se emocionó mucho, y mi abuelo y mi abuela me regalaron dinero, o sea, sí, como que sí, se emocionaron demasiado, y también ellos me regalaron cosas. Oye, ¿y cuál fue el premio? Pues, ayer, nos entregaron un Kinect, un Xbox, una fiesta de cumpleaños en Kidzania, un diploma, cinco boletos para ir al Cinema Park, y ya. Y nada más. Oye, ¿y el dibujo ellos se lo quedaron? Ah, pues, se mandó la copia fotostática, pero creo que sí, ya después se los entregaron a ellos. ¿Y aquí en la escuela no vas a presumir en el periódico mural el dibujo que hiciste? Pues, es que ya no, ya, o sea, ya no lo tengo, o sea, no sé cómo entregarlo. Oye, ya por último, ¿cómo llegas y le comentas a la directora que ingresaste al concurso y que lo ganaste? No, pues, yo no le comenté nada, este, yo cuando gané, pues, yo, el correo se le iba a mandar a la escuela, pero… Ah, fue al revés, la directora te avisó a ti. Ajá, exacto, porque ya, yo, ya revisó mi correo, pero no lo había visto y ya cuando ellos me avisaron, pues ya fue así como que sorprendente. Bueno, pues, fíjate que este programa está saliendo ahorita en vivo, en The Hest Radio y posteriormente se va a subir a la página de YouTube, de The Hest Media. Sí me gustaría que le hicieras el comentario a toda la gente de la comunidad o a todos los alumnos de las demás escuelas. ¿Qué necesitan para poder triunfar? ¿Qué necesitan para poder triunfar? Bueno, pues, yo les invito a que no tengan miedo. sí es algo que tú piensas que no puedes ganar, pero tienes que confiar en ti mismo y tienes que saber que con las cosas que tú sabes y con lo bueno que seas en hacer algo, puedes ganar. Y realmente si no lo quieres hacer por nada más ser reconocido, pues por lo menos por un premio, porque te dan, te reconocen muy bien. Entonces yo les invito a que participen en todo lo que los maestros nos inviten de concursos y convocatorias que se hagan. Yo creo que eso es bueno. Muy bien, recuérdanos tu nombre. Itzer Alejandra Facio Rivera. Rapidito, ¿quieres enviar un saludo? Bueno, ok. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Ale, muchas felicidades otra vez. Directora de historias como la de la alumna. Muchas. Sí, 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 así es. Y yo te decía que hombres y mujeres de éxito en la vida, pero desde hoy, y por la vía de la responsabilidad. Porque hablando de los retos que me preguntabas, ¿cuál es el mayor reto? Pues quizá el hacer que nuestras generaciones no pierdan sus valores y los valores universales. Hacer que los padres de familia nos apoyen en ese convencimiento de los niños de que hay que participar así como con Alejandra, ¿no? Sin miedo, participando en esas actividades extracurriculares, pero que los forman mucho, ¿no? Que no les dé pereza decir, ay no, ¿para qué? No, pues es que si no es por los premios, como dice Ale, ¿no? Hacerlo por cumplir con esas instituciones, por cumplir como personas, por esa responsabilidad de que la institución te requiere, ¿no? Tenemos derechos, pero también obligaciones. Entonces, que los niños no pierdan de vista los valores. Ayer tuvimos una actividad recordando nuestros valores e hicieron unas descripciones tan bonitas de valores que uno dice, vale la pena, ¿no? Vale la pena, vamos a seguir con el esfuerzo porque el reto no se acaba. El reto es, fue ayer, es hoy, será mañana durante mucho tiempo. Nunca quitar el dedo del renglón, ¿no? Yo creo que el maestro, los maestros que nos dedicamos a esto, tenemos que ser muy intensos, muy apasionados, como tú decías, con la palabra precisa. Tiene que haber pasión en lo que hacemos, ¿no? Para ser constantes, para ser, estar presentes siempre, ¿no? Siempre, y muy actuales. También ese es otro reto, ¿eh? Hacernos actuales, pero no nada más tener maestrías y doctorados. Poder comprender a nuestros alumnos en la nueva manera de aprender, ¿no? De ellos, dejarnos conducir. Los maestros deben aprender a saber enseñar de otra manera. Y nosotros como directivos, pues saber tratar a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia, con ese toque diferente, ¿no? Que la actualidad requiere, hay que actualizarse. Muy bien, profesora, directora, doctora. Planes a futuro para la técnica 39. Hombres y mujeres de éxito en la vida. Que todos alcancen un promedio mínimo de 8, 5 para arriba. Que todos se queden en sus primeras opciones en el nivel inmediato superior. Pero que sobre todo sean, estén satisfechos de lo que son, de lo que aprendieron en su escuela, formativamente. Que sientan reconocimiento por ese esfuerzo extra que yo les digo que hacen sus maestros todos los días. Que sean, aunque se oye trillado y un poco romántico, el futuro del México que todos queremos. Yo se los digo, ¿no? O sea, ya son ustedes el México de mañana, ¿no? Entonces, que ellos sean tan responsables como nosotros los queremos ver. Ese es el proyecto. Ese es la visión. Que no nada más sea la mejor escuela de la zona, que también les repetimos, ustedes están en la mejor escuela de la zona. Y la mejor escuela la hacen los alumnos, ¿no? Entonces, que ellos se sientan identificados con una sociedad ahora, su pertenencia es ahora a la escuela, pero en ese valor, ¿no? De trascender en la sociedad. Que después sean los mejores en donde estén. A lo que se dediquen tendrán que ser el número uno. Ese reto que lleven en su corazón, ese espíritu de lucha, ese espíritu de… Pues si no de abnegación, vamos de pasión por lo que hacen, ¿no? Que lo hagan con mucho convencimiento. Con ahínco y convencimiento, por supuesto. Con muchas ganas. Pues ya estamos cerrando este programa Ideas Directas, directora, pero no quiero concluir sin antes que nos haga el comentario que usted quiera para la comunidad de secundarias técnicas en el Distrito Federal y un mensaje para nuestros alumnos. Quisiéramos dar 30 mensajes, ¿no? En 5 segundos. Dirigirnos a la comunidad de maestros es difícil, ellos son especialistas en lo que hacen, solamente agradecerles esa entrega, esa vocación que han tenido, que no la pierdan, que sigan siendo legítimos en lo que dan, que no pierdan ni la confianza ni la ilusión de trabajar para nuestros niños. Un agradecimiento, un reconocimiento eterno a todos los directivos que hacen posible el trabajo de los maestros a través de andar con ellos. De la escuela en la que trabajamos, que no pierdan la ilusión que sigamos trabajando con AINCO. Un saludo muy especial, mañana es Día del Maestro, un saludo muy especial, muy afectuoso para mis maestros, de los que estoy muy orgullosa y complacida con su trabajo, para todos los que trabajamos para los chicos en esta escuela, pero también para todos y cada uno de los maestros que trabajan allá, cada uno en sus trincheras, para mis compañeros directivos también, porque también nos toca un poquito enseñar a padres, a maestros, alumnos y que no nos cansemos, que sigamos siendo tan alegres, tan entusiastas, tan dinámicos como siempre. Muchas gracias a mis compañeros, muchas felicidades a todos los que hacen posible que nuestra dirección general cumpla sus objetivos. Muchísimas gracias. Doctora María Isabel Ortiz, directora de la Escuela Secundaria Técnica número 39, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por permitirnos estar aquí en sus instalaciones y estamos a sus órdenes, muchas gracias. Muchas gracias, una aprobadita de la secundaria técnica, muy cerca de la carretera Cuernavaca, una instalación añosa, pero con gente nueva, muy bonita la instalación, que se ha ido adaptando a beneficio de nuestros alumnos. Muchísimas gracias Ricardo, muchas gracias para tu equipo, muchas felicidades a todos, muy profesionales, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ella es la doctora María Isabel Ortiz, quien es directora de la Escuela Secundaria Técnica número 39, ya estamos despidiéndonos, este programa se llama Ideas Directas, mi nombre, mi nombre, Ricardo Martínez, quiero agradecer también, antes de despedir el programa, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica, en el Distrito Federal, por las facilidades que nos otorga, para que podamos realizar estos programas, tanto de radio como de televisión. Muchísimas gracias a todo el equipo de De Gez Media, por asistirnos esta mañana, aquí en la producción. Vamos a continuar con más programas, no se despeguen, muchísimas gracias, y que tengan una excelente tarde. Síguenos en De Gez Media, http2.diagonal.diagonal.degezmedia.din.dns.tv ¡Gracias! 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 Gracias.